Señorías, buenas tardes. Viendo las intervenciones que me han precedido, especialmente la última de la representante de Unidas Podemos, viendo los esfuerzos que por parte de por no pocos grupos están haciendo para justificar lo injustificable, no se lo voy a permitir. Se están intentando cargar de razones para trasladar a la opinión pública una posición insostenible, la que hoy están adoptando cuando han anunciado que no van a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. Ustedes, todos esos grupos políticos parlamentarios que hoy van a votar no o van a abstenerse, no apoyando estas medidas, lo que están haciendo es abandonar a los denunciantes alertadores de corrupción. No están haciendo otra cosa, les están abandonando. Y ahora, si quieren, hablamos de técnicas legislativas, hablamos de residencias de ancianos, hablamos de todo lo que quieran. Pero la realidad es esta. Ustedes hoy están diciendo no a dar un marco adecuado de protección que puede mejorarse como lo hacemos, porque para eso somos el legislador. Se pueden presentar enmiendas de devolución un contexto alternativo. Se pueden presentar enmiendas al articulado. Pero, señora, ¿qué me está diciendo que apoyemos al Gobierno para legislar? La legisladora es usted, no el Ejecutivo. Pues hoy, señorías, van a escuchar auténticas historias de terror. Y hoy este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Vox, va a rendir un homenaje a los denunciantes, a los alertadores de corrupción, mencionando algunos casos. Y ustedes, señorías, van a escuchar casos reales, no ciencia ficción. Teodoro Montes, van a escuchar los nombres de aquellos a los que han abandonado y hoy, diciéndonos o absteniéndose, siguen abandonando. El señor Montes es el funcionario que denunció en Sevilla el fraude de los cursos de formación de la Junta de Andalucía bajo el Gobierno del Partido Socialista, el conocido como caso EDU. El señor Montes denunció graves irregularidades en la concesión por parte de la Junta de subvenciones para la formación, durante la etapa, del Partido Socialista en la Junta. A partir de ese momento, para el señor Montes se inició un auténtico calvario por el acoso laboral al que fue sometido. Reincorporado después de una excedencia, lo primero que encontró es que, pese a ser jefe de su departamento, su puesto de trabajo, su despacho había sido ocupado por otro compañero. El siguiente paso fue ignorarle. No se le asigna trabajo alguno y sus funciones quedan reducidas a la mínima expresión. Señorías, espero no estar aburriéndoles. Sufre un aislamiento que llega a tal punto que levantan un tabique físico para aislarle del resto de la oficina y de sus compañeros. Le emparedaron. ¿Saben ustedes quién era el empleador? La Junta de Andalucía. Esta es la historia del señor Montes. A eso se añade la apertura de múltiples expedientes disciplinarios injustificados. ¿Y creen ustedes que ahí quedó la situación de acoso que sufrió el señor Montes? En absoluto. El señor Montes fue detenido por la policía y acusado de prevaricación y falsedad documental. Esa misma policía que después tuvo que protegerle aplicándose en las medidas recogidas en la Ley de Protección de Denunciantes y Testigos cuando su señoría Laya le declaró testigo protegido. Gracias a la denuncia del señor Montes podrán aflorar un fraude que afecta a más de 200 millones de euros de erario público. Esa es la cifra de la presunta corrupción. El señor Montes acabó sumido en una profunda depresión. Podría mencionarles igualmente el caso del señor Fernando Urrito Coetchea, interventor municipal. En 1987 comenzó a prestar servicios en un municipio vizcaíno. Ahí denunció ante el alcalde, cuando simplemente era un funcionario interino, graves irregularidades en materia de urbanismo y contratación pública. ¿Saben dónde acabó? Trasladaron su puesto de trabajo a una caseta donde la policía municipal almacenaba los cepos. Lo siguiente fue intentar despedirle y en el año 1991 obtuvo una de las primeras sentencias condenatorias a una Administración por acoso laboral en el sector público. El señor Urrito Coetchea se sacó la oposición de interventor pues pensó que la condición de funcionario público en firme le supondría un mayor blindaje. Pobre. Su lucha por la decencia y la integridad pública le llevó a múltiples destinos hasta recalar en el municipio de Castro Urtiales. Caso Proconor. ¿Le suena, señorías? En sus propias palabras, este funcionario público encontró allí una situación delictiva generalizada. Su negativa a ser cómplice con su firma o con su silencio de la corrupción le supuso un coste personal y profesional extraordinario. Acabó enfermando hasta que años después un juez decidió tomar en serio sus informes. De ahí, a la entrada y registro de la UCO, de la Guardia Civil y a la condena de 15 responsables públicos, incluidos dos alcaldes, pues lo que media es una grave depresión por parte del interventor. Les hablaré en último lugar del señor Roberto Macías como caso paradigmático de lo que tienen que sufrir los alertadores de corrupción en nuestro país. El señor Macías fue quien puso la alerta sobre el fraude, el presunto fraude, con facturas falsas por parte de UGT Andalucía, que ha supuesto ahora en el auto de apertura de juicio oral que se le imponga una fianza al citado sindicato de 40 millones de euros. ¿Saben quién ha sido ya condenado, el señor Macías? Porque, desconfiando de la independencia judicial, alertó del fraude, del presunto fraude, a través de los medios de comunicación, filtrando las facturas presuntamente falsas. Y eso le ha costado una condena en el mes de mayo de dos años de prisión. No puedo mencionar a la señora Nagarrida o a Ino Alberti, a Arantxa Mejías, Luis Gonzalo Segural o a la mesa con mayor detenimiento. Pero sí decirles, señorías, que hoy desde su escaño, se les ve muy cómodos juzgando sobre la vida de quienes lo dan todo por cuidar del erario público, por cuidar de la ética y la decencia pública. Y es a ellos y no a ciudadanos a quien hoy están diciendo no o a quien hoy están diciendo que se abstienen. Podemos entender la abstención, la negativa, el no promover medidas legislativas hasta la fecha en materia de protección de denunciantes de corrupción y lucha contra la corrupción. En un gráfico muy sencillo que no está completado, faltan casos que afectan al Partido Nacionalista Vasco, casos nuevos que afectan a otros partidos políticos y lo que puedo prometerles, lo que terminará saliendo. Pero desde luego, señorías, lo que hoy tenemos como hito novedoso es normativas autonómicas que ya se han aprobado, como la Ley Valenciana del año 2016, que aprobó la Agencia Valenciana de Lucha contra el Fraude y la Corrupción, para mí, paradigma de lo que tiene que implementarse a nivel estatal, gracias en buena parte a su director, el señor Joan Linares. Señores de H. Bildu, se han olvidado mencionar que ustedes en el País Vasco presentaron una proposición de ley para implementar una oficina similar. Entiendo que ahora sus acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco les hacen olvidar esa presunta voluntad de lucha contra la corrupción. La directiva que entró en vigor el pasado mes de diciembre de 2019 de protección integral de los alertadores es el camino que nos marca a los Estados miembros las medidas que tenemos que adoptar. Yo hoy va a ser mucho más dura en esta intervención y concluyo ya, señoría, señora presidenta, porque vamos a apoyar, señor Edmundo Bal, no lo había dicho, pero con Vox no habrá nunca ninguna duda de en qué lado nos situamos, nosotros nunca estaremos al lado de los corruptos. Vamos a apoyarles, aunque no compartimos el contenido. Presentamos en el mes de febrero una transposición completa de esa directiva comunitaria que se centra en la protección integral de los denunciantes de corrupción, porque sabemos que hoy en España, y he puesto ejemplos muy concretos, los denunciantes de corrupción tienen que convertirse en héroes involuntarios por el coste personal y profesional que les supone sus actos de valentía. Se les ve muy cómodos, señorías, se les ve muy cómodos, pero han dejado vidas en el camino. Y hoy tenían la oportunidad de situarse en el lado correcto y de no situarse en el lado de los corruptos. Señora Alona, tiene que terminar, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Muchas gracias, señora Alona.